Noticias, noticias de Florencia. La Administración Municipal Florencia Vierciana para Todos, liderada por nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Ciceri, ha plasmado para dicha fecha, es decir, el día 22 de octubre, el día sin carro y sin moto en la ciudad de Florencia. Para ello, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural tiene establecido dos actividades durante este día. La primera es una primera feria de la bicicletaria al pedal que se llevará a cabo en horarios de 1 de la tarde a 6 de la tarde frente a la Alcaldía Municipal y de 6 a 8 de la bicicleta al pedal. En el marco de la conmemoración o en la actividad que vamos a desarrollar, el día sin carro y sin moto, el próximo viernes, la Secretaría de Transporte y Movilidad en articulación con el Ejército Nacional y con la Policía Nacional, vamos a instaurar una serie de puestos de control con el ánimo de generar operatividad en la ciudad y que de esta manera todos los ciudadanos acatemos el decreto que fue emitido para tal fin. Esto con el ánimo y con el objetivo pues que los ciudadanos comencemos a ver la bicicleta como un medio diferente de transporte, como un medio novedoso. Recordemos que según la resolución 15885 emitida por el Ministerio de Transporte en el año inmediatamente anterior donde regula los planes maestros de movilidad sostenible y segura, nos da directrices e indicaciones a los organismos de tránsito a nivel nacional para que se comience a impulsar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en los municipios y las ciudades. Estamos haciendo todo un trabajo en equipo precisamente para que el día sin carro sea una realidad en nuestra capital. Las medidas pues por supuesto son la restricción de estos vehículos particulares en la ciudad, pero a la par pues las dinámicas que ha planteado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural. Nosotros desde el gobierno ¿qué hemos hecho? Pues hacer toda la operatividad finalmente para que este se garantice este día sin carro con la fuerza pública, siempre nuestros aliados, la Policía Nacional, el Ejército Nacional a través de los puestos de control, pero también a través de la convocatoria por medio de ustedes a toda la ciudadanía a que hagamos un día distinto en nuestra ciudad luego de haber padecido la pandemia, luego de padecer el paro nacional, luego de padecer la ola invernal. Recordemos que todas esas actividades son por el bien de la humanidad definitivamente.